Pues vamos allá, recompensas de Rollerpawners, oro 1, ¿no? Lo pongo, o esto es elite, esto es elite, ¿no? ¿Son 4? No, esto es oro, se me ha ido la olla, tío, por un momento, me ponen con mucho brillo a ti ese, oro 2, ah, pues muy bien Bueno, oro 2, vamos a ver, recompensas de oro 2 de Rollerpawners, let's go, mucha suerte, papu ¡Ojo, Tellez! Bueno, ni tan mal, te iba a decir Cazorlity y Mandanga, pero no, Tellez, está bien, está bien Me gusta, me gusta Alex Tellez, ahora te vas a quedar con Mandanga, lo sabes, aquí no va a salir otra cosa ¿Cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¡Le ha tocado el mismo! Vamos a Snorlax, vamos con los sobres Se podría haber llevado a Tellez y Cazorla, pero es verdad Mala suerte Vamos a ver si en los sobres tiene más suerte Rollerpawners, bueno, panel en el sobre de mierda Portuguesh, porterito Del León, ahí está El señor López, bueno, 85 y media, eh De las ediciones del FIFA nunca tocan nada, tío El megasobre Ojo, ¿se escucha el aspirador? No, el secador de Ceci, ¿se escucha o no? Va despacio, eh El secador de Ceci camina, ojo Ay, Keylor Navos Keylor Navos Keylor Navos En ese primer lunes me tocó a mí Ericsson En la web app me tocó, y ya Madre mía Madre de Dios F no F mayúscula Madre mía, tío Pero, ¿qué es esto? Rollerpawners, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, un calvo Ahí está, uno, dos Vamos a contar los calvos Vamos a ver Qué se ha hecho Lucas Lucas se ha hecho oro dos Ahí está Derecha Venga, va, derecha Tengo miedo Parejo Ojo Y Telles Bueno, ni tan mal ¿Cuál vas a coger? Telles, vale Como vuelvo a sacar Otro Telles En el siguiente rojo Me voy a cagar En todo lo cagable Os lo digo Que antes hemos sacado otro Telles Ahí está Cazorla See you later Gracias por el prime Cazorliti Bueno, no está mal Por lo menos nos dio dos Telles Está bien, está bien Me ha gustado Ojo Ah, panel Mejora de FUT Champions Ojo, tenemos mejora de FUT Champions Porterito Ahí está Bueno, media 85 La media 85 está bien Creo que va a espacio Y... Ah, no camina Sí, bueno, brasileño Portero Ojo Del Barcelona ¿Quién es? ¿Quién será? Neto Puta gacha Y yo Y... Gorran Ahí está Ahí está Ahí está la entregada De mejora de FUT Champions Se ha calentado, eh Está entregando un Keylor Navos Mira qué cara Está como... ¡Meh! ¡Estoy acobiado! ¿Le doy? Dale ¡Yiii! ¡Qué suspense! Mira Pichi Encima te vacila Al Pichi Mira los lloros El grifo ese Que se escucha Son los lloros Vamos con mis recompensas Vamos con mi Euro 1 No sé que me va a tocar Ni... Ni si me mejora Pero oye Vamos a darle emoción Recompensas de Euro 1 Del Tito Moyo Izquierda Bueno Parejo Y Telles No está mal La juego a coger a Parejo Que tiene más media Venga, vamos a coger a Telles Telles es usable Yo tengo el anterior Telles Ya también Ay... F por Giznek Pensaba que iba a tocar algo bueno Pero bueno Telles No está mal He sacado ¿Cuántos Telles he sacado En este directo, tío? ¿Cuatro? Omega mierda Este brilla, eh Canel Por lo menos Alemán MCO Del Arsenal Oh, sí Mira lo que sexy es Por Dios Qué mirada Qué ojos Brilla, eh Brilla Cuidado No camina No camina Brasileño MI Del West Ham Ahí está Felipe Anderson Vale, dale Uy, que has calentado la mano Ahí, eh Has hecho ahí No, es que llevo Como La de los guantes Ojo No camina Mexicano Extremo derecho Vela Uy Vela Agáchate a conocela No sé Así Sin decir nada Un Messi De dos Cruciano Va despacio, eh Esif Pero no camina Turco Ay Un turco Este no lo conoce Ni en su casa Ayhan 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que sí Que está pasando Y no me toca nada No puedo Ya se ha hecho trampa No vale A ver este Camina Me voy que llora Españita Español Ojo Se lanza Ahí está Busquets Media 89 Por lo menos toca Media alta Confirmamos Ahí está Se señala Y se mira, mira 42 de ritmo Corres tú más Que la mayoreta Oles es y te dicen Madre mía Vaya sobres tú No me toca Uy, Chesney Chesney Canales Ahí está Y ya Rame Dique Pues ya estaría Chavales Aquí está Mi recompensa Dejad un buen like Suscribiros Suscribiros